ah bueno, pues bueno, bueno, bueno malísimo y usted ya comió pupusita mentira no sea mentira papi, está bueno no me va bichón Dios guarde manjoni, está en una entrevista está en una entrevista mire que bonito se ve de aquí y ve, ahora me voy a subir a la tarima también, mire todos andan bien cambiadito y mire yo como ando es cierto es cierto, vamos bajando desde ya voy a comenzar la lista usted está en la lista, como se llama usted ah, vamos a estar pendiente María de Carmen yo soy el sensorista, lo ha bajado ah, ah, bueno quiero ver, quiero ver, quiero ver 1, 2, 2, 2 chistín 2 minutos papá, te doy si no ves, desempleado ya, sí, sí, sí 2 minutos papá yo estoy listo va pues, por favor desde que nací, más bien por esto, estás listo pero a ver, ¿para qué? para todo para todo vamos pues, vamos aquí vamos a ver uy, las canastas qué bonitas se ven vamos a ver chugar apesta las patas vamos a ver qué bonitas se ven para que las altabeles de la caistadia hola mamá, pétame un micrófono pasame un micrófono yo quiero hablar desde aquí me va bien hola, 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 hola hoy sí, hoy sí 1, 2, 1, 2 ¿está bien el de sonido? ¿me escuchan? ¿sí? levanten la mano todos los niños vuela que un montón de niños hay los que están allá ¿de qué lado? recto, recto aquí ve para que salgan en la foto le voy a tomar una foto chistín dos minutos ya sí, sí, sí niños, ¿quieren ver al payaso ya? levanten la mano levanten la mano ¿quién quiere que comience ya el payaso? ni levantan la mano digan un sí ¡ay, qué bonito! qué bonito ¿te escuchan? gracias, gracias otra vez, otra vez que me gustó ya me gustó eso 1, 2, 3 sí vuela, qué bonito ustedes sí colaboran vaya vaya ahora digan no no va ¿quieren ver al payaso? sí que no era es que ustedes pónganse claro pues, pónganse claro ahora sí no, 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 no va oye sí niños ¿quieren ver al payaso? ya viste el chistín se hizo malo no es mentira ya viene el payaso ¿quieren juguetes? sí era no escuchen bien no, no ¿quieren juguetes? no no, era así no, era así no, es que ustedes va ay este ¿quieren pupusas? sí ¿quieren que yo esté aquí? sí otra vez, otra vez otra vez me escuché bien pónganse claro todos ¿quieren que esté yo aquí? no santa no no quieren que yo esté aquí no, hombre ya voy a tener el payaso ¿quieren que vaya a tener el payaso? vaya, pues ahorita voy a tener el payaso ustedes como son malos bellos chistín sí ya, deja de comer ya ya mucho chistín hoy me toca comer a mí ya me hice mi tercer plato de pupusas, hombre huelavo no, no creo yo los niños ven a aclamarte estambe ay, ¿verdad? sí ¿no me vas a presentar, papu? sí ah, ¿y con ustedes? ¿cómo digo? o sea, a subir ¿quieren ver al payaso? sí, dama y caballeros con ustedes chistín va hoy sí, hoy sí ok ¿cuántos minutos? no, no, presentarme uno, dos madre, ponerme yo no quiero presentar yo lo voy a presentar yo lo voy a presentar no me presento todo de vestido no, dale chistín uno, dos y con ustedes bueno, seguimos siempre con el mismo no era así no era así ya me caí y con ustedes el payaso y con ustedes el payaso y con ustedes el payaso chistín aplausos ay, Dios mío lo han comido ¿qué es eso? por el amor de Dios está dormido mira, no me le puedes dar un poquito más de volumen a la música mire, público público ahí está, corre por ahí más o menos pausa ahorita público, de verdad nunca me habían aplaudido tampoco tanta gente no, hombre, Dios mío todos allí mire, tanta gente no por favor me voy a salir voy a volver a entrar pero cuando yo entre todos tienen que aplaudir como que de verdad me quisieran sí así con ganas así bonito porque si no, no qué gracia va voy a salir y voy a decir ¿cómo ustedes? chistín entro y todo el mundo tiene que aplaudir el que no aplauda va a pasar acá al frente y va a tener una penitencia ¿de acuerdo? sí perfecto ahí está Aniceto Molina voy a salir voy a volver a entrar entonces dice con ustedes el paso chistín espérate, pausa, pausa, pausa amigo usted es de camisa amarilla manga larga ¿por qué no aplaude? yo dije todo el mundo tiene que aplaudir dije yo el que no aplauda va a pasar acá al frente y le voy a hacer una penitencia ¿qué dice el público? ¿le pasamos a que cumpla la penitencia? ¿o le dame a otra oportunidad? otra oportunidad el público decidió te vamos a dar otra oportunidad pero tenés que aplaudir mira que yo soy loco si no aplaudís a esta voy a llegar y te voy a zampar un beso y yo soy loco yo soy loco vaya pues una vez más público mucha atención yo estoy viendo bien quien no aplaude y el que no aplaude yo me voy a bajar voy a llegar y le voy a zampar un beso yo no voy a aplaudir ahí está así que oíste pa ahí está parando la trompita está ven no tranquilo una vez más una vez más los que están allá atrás también tienen que aplaudir los que están allá atrás todos esos señores que están allá atrás si no aplauden ya saben los voy a llegar a zampar un beso vaya pues vuelvo a salir y todos entran entonces dice damas y caballeros con ustedes el payaso chiste esperate 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 este bicho piensa que no se lo va a zampar el beso esperate es más con todo y lengua te lo voy a dar ¿qué dice el público? le damos el beso pero es que mirá fíjate que ya medio viene porque todos aquellos cinco que están allá de mochila mira así se quedan hasta con la trompita parada yo creo que quieren beso también ah también el de gorra mira a mí por favor dice tranquilo hasta bigote tiene el tío mira no hombre con ese tío le zampo un beso hasta me cepillo los dientes porque es el bigote que tiene fíjense bien el público damas y caballeros vamos a hacer una cosa ¿quién quiere premio? no hombre pero no se oye más fuerte ¿quién quiere premio? una vez más ¿quién quiere premio? fíjense bien voy a bajarme de la tarima y voy a andar corriendo por donde ustedes tengo premios para niña y para niño al niño o a la niña que al compás de la música aplauda grite salte y esté bien animado yo voy a llegar y le voy a dar un premio ¿les parece? perfecto hola buenas tardes hola hola ¡santa! ¡santa! viene santa pero aquí estoy con mi reno estuvo haciendo ejercicio todo el año y hoy está cholo vaya vamos a interrumpir un poco aquí yo sé que el payasito está como un poco ansioso por dar todo este montón de juguetes allá tenemos a santa también santa aquí santa santa aquí tenemos a santa desde el polo norte para regalar todo ese montón de hágale un aplauso para santa santa para santa haga que hable vaya que hable santa santa trae juguete para todos los niños sí solo para los que se portaron bien levante la mano a los niños que se les portaron bien todo el año ahora levante la mano a los que se portaron mal sean sinceros por aquí hay una niña mal portada que se llama flor quien era florcita la moneta la muñetota la que ajá cabal mira cama hasta bien guapa anda vestida flor ah es cierto ya la vi ya la vi ya la vi alguien conoce a una niña que se llama flor ya la vi que ella dijo que se quería quería una muñetota dijo que levante la mano ahí está ahí está ahí está vaya entonces santa me hace un favor